Atrévete a reinventar con visión global en la Universidad Internacional del Ecuador. Obtén dos títulos en sólo cuatro años, estudiando tres años en la UID y el último año en Arizona State University. Prepárate con materias en inglés desde el primer día y vive una experiencia universitaria norteamericana. Al terminar tu carrera, podrás aplicar para trabajar legalmente en los Estados Unidos. UID. Reinventemos el futuro. Conoce nuestras carreras 3 más 1 en uid.edu.es